Parece ser que en el futuro ni siquiera vamos a tener que revolver nuestro café con una cucharita. Sí, sí, aunque no lo creas, la taza que ves en pantalla, bautizada AUMIX, tiene la capacidad de revolver el café sola y sin necesidad de utilizar electricidad. No hay baterías ni cables que impulsen el mecanismo interno de la taza, sino un rotor que se activa ante el calor del líquido. Y así, con el movimiento generado, tu café instantáneo o el azúcar de la bebida caliente se mezclan sin necesidad de mover un solo dedo. La firma de diseño japonesa, creadora de AUMIX, explica que unos 320 mililitros de agua en su punto de ebullición bastan para transformarse en una cantidad de energía cinética suficiente para revolver cualquier líquido.